Hola, soy Humberto Calderón, soy director gerente de Agrobet Market desde su fundación y estamos aquí participando en la segunda feria nacional ganadera de Holstein y Bronze en la Universidad Científica del Sur. Bueno, estamos presentando en Agrobet Market algunos productos nuevos, básicamente un producto que se llama Ubre Mint, que es una crema para el cuidado de las ubres, básicamente formulada en base a menta natural japonesa, un producto completamente natural y básicamente mostrando a todo el mundo ganadero aquí de Lima y del Perú, los avances en investigación y desarrollo que ha tenido Agrobet Market durante estos últimos años. La compañía se ha ido desarrollando de una manera muy agresiva, estamos ahora atendiendo a 38 mercados a nivel internacional y bueno, presentando aquí, poniendo a disposición de todos los ganaderos lecheros del Perú, Holstein y Bronze Swiss, toda la gama de productos de Agrobet. El énfasis de la compañía, más allá de desarrollar productos que puedan atender la necesidad de los ganaderos es en ofrecer soluciones creativas a través de productos innovadores y diferenciados que puedan darle un valor agregado al ganadero al comprar nuestros productos. Bueno y finalmente felicitar a todos los ganaderos por la gran calidad genética que se ha mostrado en la feria y decirles que se sigan dedicando a lo suyo que es producir más leche que en lo que es la sanidad y la mejora de las salud de los animales, nosotros vamos a seguir trabajando durante los próximos años. Muchas gracias.